Hemos mantenido siempre, a pesar de que hay una corriente de opinión que lo niega, que la persona que inició con este movimiento, el verdadero responsable de que las autodefensas existan, es Hipólito Mora. Hipólito Mora, un hombre de la ruana de Felipe Carrillo, que detalla a continuación cómo fue que surgió, no fue en Tepalcatepec, fue en la ruana y con Hipólito Mora como surgió el movimiento que ha marcado la historia contemporánea de México, conocido como Autodefensas. Aquí, ante empresarios de Coparmex e invitados especiales, detalla qué fue lo que pasó ese 24 de febrero. No fue fácil tomar las armas, fue difícil para nosotros. Este movimiento yo lo quería hacer desde que estaba la familia michoacana. Desgraciadamente no hubo quien quisiera seguirme. Todas las personas tenían miedo. Duré como tres o cuatro años tratando de hacer este movimiento y no pude, hasta que se unieron conmigo unas cuatro personas más. Es con todo lo que iniciamos el movimiento. Con cuatro personas citamos al pueblo de Carrillo Puerto a una reunión. Para esto ya habíamos coordinado con un poblado de Tepalcatepec, que yo me había platicado ya con un señor que le llaman El Quiro y otro que se llama Juan Farías. Entre los tres preparamos este movimiento que se levantó el 24 de febrero de 2013. No fue fácil. Ahí en la rueda empezamos nada más con algunas sesenta personas armadas, con armas que teníamos cada quien de nosotros. Ahí lo dijo cómo empezó, de una manera muy pequeña probablemente, pero fue así como empezó, con muy poquitas personas. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, durante este evento...